Es normal, es normal. No vuelto a ser todo. No lo vuelto a nadie. ¿Hay qué velocidad lleva? ¿Cuántos metros? ¿500 metros? Como 500 metros. La primera normal. Es la velocidad máxima de trabajo. ¿Quién ves que los ferrones son más grandes que allá? Y aquí era una velocidad imposible. Aquí se está. ¿Ya estáis? ¿Se estáis más rápido? ¿Ya estáis más rápido? ¡Qué es que tiene ahí, ¿eh?